Matronas de enlace que te acompañan en el parto y en el hospital para ayudarte a superar las primeras dificultades en la lactancia materna. Una UCI neonatal abierta para que la madre pueda estar todo el tiempo junto al bebé. El Hospital General de Elche es pionero en abrir puertas a las madres que desean amamantar a sus hijos. Que haya una información que sea uniforme, por un lado. Por otro lado, que haya una preparación del personal. Y luego que exista, como luego voy a comentar, una educación mínima en la población a la que vas a dirigirla. Unos conocimientos mínimos de nutrición, básicos, que sin ellos es imposible. Para divulgar esta labor entre pacientes y profesionales, el centro organiza anualmente jornadas y talleres que este año tienen un lema. Puede que esta no sea la mejor opción para todas las madres, pero sí es la mejor opción para todos los niños. La elección es suya, puede elegir piberón, puede elegir lactancia. Si elegís lactancia, hay un montón de cosas que saber, trucos, experiencias y vivencias que te tranquilicen molt cuando veus que a otras madres es va a pasar fa tres meses lo que te está pasando hoy a tú y ahora ya está encaminado. Eso tranquiliza muchísimo. Fue crucial la matrona que tuve a la hora del parto. Me dijo cómo dar el pecho. No me salieron grietas, que era lo que más miedo me daba. Y ahora estoy genial. Y bueno, mi pareja también fue muy importante. Él tenía súper claro que quería que su hijo tuviera leche materna y es fundamental. Dar pecho genera un vínculo emocional muy fuerte con el bebé, lo protege de enfermedades y lo prepara para una alimentación posterior. A través de la leche materna, durante todo el tiempo del amamantamiento, los sabores de los alimentos que la madre come pasan a través de la leche, lo cual el bebé reconoce perfectamente esos sabores de la mesa familiar y es mucho más fácil que los que les gusten. Por eso a los bebés amamantados les gusta mucho lo que a su madre le gusta y rechazan lo que su madre nunca come. Un regalo para toda una vida, una opción elegida por cerca del 75% de las mujeres que dan a luz en este hospital. Gracias. 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 Gracias.